Ya no tendrás noches curas en tu vida Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Siente su paz, su calor, siente su luz, su amor Deja las penas y el dolor que te dará salvación Te da paz, esperanza, la vida, la abundancia Es Jesús Invencible Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Brilla la luz, brilla la luz Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Brilla la luz, la luz Brilla la luz, brilla la luz Deja las penas y el dolor que te dará salvación Te da paz, esperanza Brilla la luz, brilla la luz Es Jesús Invencible En el todo es posible 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 Recibe tu bendición Hoy es un día de fiesta Ven, vamos a celebrar Fiesta, fiesta En Jesús hay fiesta Fiesta, fiesta En Jesús hay fiesta Fiesta, fiesta Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Brilla la luz, la luz Hoy es un día de fiesta Hoy brilla la luz Brilla la luz, brilla la luz Hey, 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 hey Hay una luz en el camino para ti Que es su amor, es su gracia Que te acompañarán Ooooooh Gracias.